Mr. Tempo se creó toda una celebridad desde el beso con Chiqui Rivera Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles, bienvenidos Y es que nadie sabía de Mr. Tempo Jorge Cuevas hasta hace unos días Que empezó el rumor de que había un coqueteo entre Chiqui Rivera y un nuevo hombre Se investigó quién es y resultó ser Mr. Tempo Pero estas cosas ya se están saliendo de control Esta relación es verdad o es parte de un acuerdo, es parte de un contrato ¿Qué está pasando? Vamos a ir paso por paso Primero que nada Mr. Tempo está haciendo que la prensa vaya casi casi a cada lugar en donde él está Que lo graben bajándose en su Lamborghini Que le hagan preguntas acerca de su restaurante de Chiquis y de hasta un nuevo tequila en nombre de ellos dos Dice, hoy yo voy a lanzar un nuevo tequila que se llame Chiquis Tempo Chiquis Tempo, estaría padrísimo, ¿no? Qué buena idea Y bueno, ha convocado a la prensa a decir que pues su versión No, que Chiquis Rivera y yo solo somos amigos Y luego, bueno, sí somos un poquito más Pero yo le tengo paciencia porque yo soy divorciada, ella se está divorciando Y bueno, se dieron un beso antes de que el divorcio oficial de Chiquis Rivera saliera a la luz Y ya pues a la que le está lloviendo sobremojado entre críticas Entre pues literal que no está quedando nada bien ante todos Es Chiquis Rivera Mr. Tempo se está agasajando de todo y aprovechando sus cinco minutos de fama a toda costa con ella De plano, Lorenzo le mandó a decir en un tuit ¿Sabes qué? Deje de andar de payaso con la prensa y pues ya, ¿no? Y luego Lorenzo, perdón, Mr. Tempo viene y le dice El que tiene que dejar de andar de payaso es él Yo no sé por qué anda diciendo esas cosas La verdad que infantil porque yo no lo haría Pero bueno, hay que chambear, póngase a trabajar Es la segunda vez que se lo dice Pero lo que sorprendió aquí fue Chiquis Rivera Con un tuit que decía Creo que me tendieron una trampa ¿Acaso pues se le salió de las manos el hecho de lo que está pasando con Mr. Tempo y ella? A ver, ellas están haciendo negocio para hacer un restaurante Restaurante que va asociado entre Mr. Tempo y Chiquis Rivera Y aparte, pues la imagen de ese restaurante va a ser la Chiquis Pero por otra parte, pues cuando surge estos rumores por un video En donde ellos dos se ven con una miradita así coqueta Pudo haber surgido que planearan ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar esto Vamos a llevarlo a que se rumore más Para hacer más fama de nuestro nuevo restaurante Pero o no lo planeó bien con Chiquis O Mr. Tempo lo planeó por su cuenta Y dijo, ah bueno, con que esto, órale va Un beso por aquí, vamos a coquetearle por acá Lo raro aquí es que Chiquis Rivera no es como el estilo físico De las mujeres que le gustan a él Y dices, ok, entonces se rumora Que tiene una novia verdadera de 20 años Entonces nos hace pensar que todo esto de Chiquis es un circo Y un circo que ya no le está gustando para nada A Miss Rivera ¿Por qué? Pues porque te digo, está quedando bien mal Está quedando como la infiel Como la que no ha pasado No ha llegado ni al divorcio Y ya está con alguien más Y pues por más que el Chiquis quiera aclarar No soy infiel No es que no me importe Sino pues yo también estoy intentando rehacer mi vida Pero sin prisas, con calma De plano ya no ¿Quién sabe en qué va a terminar esto? Pero neta, Mr. Tempo le dieron la mano Y se está agarrando los pies Está como toda una estrella con la prensa Pregúntame por aquí Pregúntame por allá Y bueno, amigo Eres un restaurantero Eres exitoso Pero no se cuelga de la fama de otros Para subir aquí Si tú vas a utilizar a Chiquis Rivera El que va a terminar quedando muy mal Eres tú ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Y aquí en el canal Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Este es el Muro de la Fama Yo soy Claudia Bichuán Y nos vemos en otro video